Buenas tardes mis amigos, aquí estamos desde San Antonio Tower, la torre de San Antonio aquí, deletando unas licas palomitas con un Sprite, con el medio de una spray a la ciudad de aquí de arriba. A todos mis amigos que me visitan en mi canal de YouTube, a todos mis amigos de Houston, de Comales, de Camargo, de Río Grande, todo el mágico de Río Grande, amigos del Cade de Porvorón. Muy bien, bueno, aquí vamos a mostrarles alrededor de la torre, saludos a todos. Aquí tenemos esta máquina que hace monedas, que hace monedas con la torre, vamos a mostrarles por aquí, al lado de afuera, aquí está la salida, saludándolos a todos amigos, aquí vamos alrededor, por dentro, aquí tenemos un restaurante, aquí tenemos todo lo que es el área de San Antonio, aquí vamos a dar la vuelta alrededor, por el lado de adentro y ahorita, salemos para afuera, por el lado de adentro, creo que hay unos escarrones, bueno, vamos a dar la vuelta alrededor, aquí mostrándoles amigos, amigos que están por ahí, que están suscritos en mi canal, saludos mis amigos, gracias, gracias, por estar ahí al pendiente, de ver mis videos, videos de José Luis Zavala, de Tamaulipas, porque hay muchos José Luis, por ahí Zavala, aquí estamos mostrándoles, aquí tenemos para la vista de San Antonio, aquí están mis amigos, vamos a darle la vuelta, a la vista, ya llegamos a donde me arranqué, ahora vamos a salir para el lado de afuera, ahí están las palomitas, ahorita venimos a darles una pegada, aún para el lado de afuera, a mostrarles, la vista, aquí vamos a bajar los escalones, vamos a ver, acá está calientito fuera, acá está calientito, quitamos lo que es, por fuera ya de la torre, aquí les mostramos el Freeway 35, 35, ya está, se dividen a él, el 10 y el 410, todo eso, vean, el Loop, 16.04, aquí vamos, demostrándoles, como está fresco, aquí está bueno el aire, el coro bueno el aire, aquí estamos amigos, ya mero, nos regresamos para el pueblo, aquí andamos, que son las, 2.20 de la tarde, domingo, dominguito, les mostramos todo lo que es, arriba, cuenta que venía subiendo, del elevador, como que medio, me maríe, pero, para si quieres, nos calmo un poquito, el maríe, ay, ¿supi? 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 los amigos, saludandolos, un pequeño vídeo, para todos ustedes, vamos a seguir alrededor de, la torre, ¿supi? ¿supi? seguimos, seguimos dando la vuelta la vuelta alrededor hay saludos para mi hermano Bernardo Zavala que también se mira a ver los videos saludos carranes, tacumán, tamalipas saludos aquí hay unas chinitas, cirlas aquí tenemos todo el área aquí tenemos otro freeway que no sé, cual sea me siento el miedo, voy para el otro lado ahí tenemos el estadio el estadio donde juegan basquetbol saludos también para el primo Román Salinas allá en Río Grande saludos saluditos aquí está buena entrada estamos alrededor 35 35, vamos ahorita a retornar para retornar para retornar para retornar para el Río Grande rumbo a Texas por su cortito por el carceño salir saludos amigos vamos a seguir dando la vuelta damos la vuelta a ver otra vez a ver otra vez a ver otra vez los chingitas y vamos aquí vamos ya otra vez llegando donde salimos ahorita que vamos para abajo grabamos otro videito allá afuera abajo donde hay unas áreas muy bonitas a todos ustedes mis amigos gracias por visitarnos por mirar los videos mis videos gracias tenemos aquí videos variaditos de todos así es mis amigos aquí tenemos videitos grabamos videos de todos no es igual de poner música grabamos videitos de todos para que ustedes nos miren ahí nos frecuenten claro que sí de parte de su amigo jose luis zavala como tenemos ahí canal jose luis zavala de tamolipas mis amigos aquí nos localizó el álomo bueno mis amigos me despido ahorita les hacemos otro videito donde vamos bajando para abajo de la torre y les muestro ya otro videito de abajo está muy bonito áreas muy bonitas que hay fuentes y así áreas verdes vamos a encontrar la la entrada aquí está la entrada vamos para atrás si puedes retornar aquí vamos para atrás otra vez vamos a a cerrar a cerrar el video cerrar el video ya para concluir este videito claro que sí gracias amigos saludos a todos de San Antonio Texas ocho minutitos de video gracias saludos gracias